¡Gracias! Bueno, mire, yo soy de boca. ¿Cómo? Sí, 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 de boca. ¿Qué? ¡Que no puedo ser de boca! ¡Que no puedo ser de boca! Dice. Muchachos, escucharos, que yo no soy de boca. ¡Escuche esto, escuche! Sí, sí, señores, yo soy de boca. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año desde la boca, desde la boca salió el nuevo campeón. Sí, sí, señores, yo soy de boca. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año desde la boca, desde la boca salió el nuevo campeón. ¡Y dale, y dale, y dale, boca, dale! ¡Sí, sí, señores, yo soy de boca. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año desde la boca, desde la boca salió el nuevo campeón. ¡Sí, sí, señores, yo soy de boca! ¡Sí, sí, señores, de corazón! Porque este año desde la boca, desde la boca salió el nuevo campeón. ¡Campeón, campeón! ¡Fue boca y siempre lo será! Porque este año desde la boca, desde la boca, desde la boca salió el nuevo campeón. ¡Sí, sí, sí, señores, yo soy de boca! ¡Sí, sí, señores, de corazón! Porque este año desde la boca, desde la boca salió el nuevo campeón.